El presidente del grupo Antolín ha sido distinguido con el premio FAE de oro que se entregará el 31 de mayo en la ceremonia conmemorativa del 40º aniversario de la patronal burgalesa. Supone un reconocimiento a la trayectoria del mayor grupo empresarial de la provincia. Comienza una nueva etapa para Hiperbaric tras su salida del grupo Nicolás Correa. Como retos inmediatos, la apertura de una oficina comercial en Hong Kong y fabricar un nuevo equipo de altas presiones que aspira a revolucionar la industria de las bebidas. Nos hemos comprometido a crecer. La idea es que en cuatro años esta empresa sea más del doble de lo que es hoy. Comisiones Obreras sospecha que el cierre del matadero y la sala de despiece de la cooperativa vícola es un intento de reducir costes laborales y que reabrirá tras el verano. Por ello, anuncian una huelga indefinida a partir de mayo contra el despido de 30 trabajadores. 15 millones de euros destinó el año pasado a la Fundación Caja de Burgos para organizar 7.000 iniciativas culturales, sociales y económicas. Su patronato se ha comprometido a incrementar el gasto social un 15% en los próximos tres años. Sacar el libro a la calle para acercarse al lector. Es el objetivo que persigue el Día del Libro que se celebrará el próximo lunes. Toda una fiesta a la que se sumarán los floristas de la ciudad en un 23 de abril, en el que habrá descuentos y talleres en los puestos de venta ubicados en la Plaza Mayor. Es una reivindicación de las entidades de plena inclusión. Que las editoriales publiquen libros adaptados para todas las personas. También para quienes tienen dificultades sensoriales o cognitivas. Las bibliotecas y centros cívicos de Burgos cuentan desde hoy con zonas de lectura fácil. Para todos.